Ya se me sabe tu padre Hay algo que yo quiero decir Es todo lo que puede estar ¿Dónde está mi amor? La chica que te llama Es la historia que me habla Es la voz Hay algo que yo quiero decir Es todo lo que puede estar La cabeza, la chica que te llama Es todo lo que puede estar Es todo lo que puede estar Voy a ver el nombre de ella Es todo lo que puede estar Voy a ver el nombre de ella Hay algo que yo quiero decir Es todo lo que puede estar La chica que te llama Es la historia que me habla Es la historia que me habla Es la historia que me habla ¿Dónde está mi amor? La chica que te llama Es todo lo que puede estar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!